Ha vuelto el fútbol a España, ha vuelto la Liga Smart Bank y por ello tenían que volver los resúmenes de cada jornada. Vamos con el vídeo. Chicos, antes de comenzar, suscribíos aquí abajo al canal, activad notificaciones, reventad el botoncito de like y también os tengo que decir que tenemos nuevo canal en Twitch. Os lo voy a dejar aquí abajo en la descripción por si me queréis seguir en Twitch, donde voy a hacer reaccionando, donde voy a jugar a videojuegos. Aquí abajo lo tenéis en la descripción del canal de YouTube. Canal de Twitch, canal de YouTube. Estamos creciendo poquito a poco gracias a todos vosotros. Vamos con los resúmenes de la jornada que ha dejado cosas muy interesantes. Victoria del Fuenlabrada, por ejemplo, con el debut de José Ramón Sandoval, 1-0. Dicen que cuando un entrenador debuta en un banquillo, ese equipo, esa jornada no pierde. El Fuenlabrada ha cumplido y ha conseguido 3 puntos de oro. Porque ha vuelto a ganar 14 jornadas después gracias a un solitario gol de Sekou Gassama. Victoria importantísima para el Fuenlabrada. Victoria importante también para la sociedad deportiva Huesca. 1-3 frente al Málaga en un partido que estuvo muy entretenido y que tuvo muchísima polémica. En Málaga están Ketrinan con la expulsión de Lombán, que el comité de competición le ha retirado la roja. Una expulsión en la que no toca, en la entrada no toca a Rafa Mir y ve la tarjeta roja. Finalmente, 1-3 para la sociedad deportiva Huesca. En un partido que tuvo goles, en un partido que tuvo penaltis, en un partido que tuvo dos expulsiones. Y lo que digo, muchísima polémica. Vámonos a Elche, donde empató el Elche 1-1 frente al Extremadura. Partido de muchas imprecisiones que yo creo que deja más insatisfecho al Extremadura. Porque en la segunda parte jugó muy bien el gol para el Elche, lo marcó Jonatás. El gol para el Extremadura lo marcó Bastos. Esto decía tras el partido Pacheta. Habrá equipos que han llegado un poco mejor y bueno, pues nada, pues igual llegan mejor. Llegan con más chispa o llegan con... O son equipos más fuertes que tú. Es que no tiene por qué estar. Es que puede ser que sean más fuertes que tú. Y puedan tirar más desmarques que tú, o puedan tirar más sprints. Puede serlo también. Pero, ¿es verdad que no hemos estado precisos? Claro, si comparamos el partido de hoy con el partido de Vallecas, pues parecemos que no hemos tenido esa fluidez que hemos tenido otros días. Pero, esto es lo que tiene el fútbol, que el rival también juega. Y hoy el Extremadura creo que ha hecho un partido muy bueno. Firmaron las tablas Real Oviedo y Ponferradina en el Carlos Tartiere en un partido en el que para mí la Ponferradina mereció algo más. De hecho, Caxe llegó a perforar la portería rival, el delantero de la Ponferradina, pero el gol estuvo bien anulado por fuera de juego. Y lo que digo, para mí los de Jon Pérez Bolo tuvieron las mejores ocasiones, mientras que el Real Oviedo le costó muchísimo y apenas inquietó la portería de René Román. Cuando nos vamos a Santander con un auténtico drama para el Racing de Santander, que perdió 1-2 contra el Club Deportivo Lugo en un duelo vital por la salvación. Un Club Deportivo Lugo que sigue metido de lleno en la pelea en un partido que fue loco porque se adelantó el Racing de Santander con un golazo de cejudo a la media chilena. Y luego en la segunda parte, nada más arrancar 13 minutos o así después, Manu Hernando ve la segunda amarilla, cartulina roja. El Racing se queda con 10 y en esa misma falta, el hacen hacia el empate a 1 de cabeza. Después, minutos más tarde, el Club Deportivo Lugo por medio de Pita, después de que el árbitro fuera a revisar al VAR la jugada, conseguía el 1-2. Victoria importantísima, vital para el Club Deportivo Lugo y una derrota que deja muy, muy tocado al Racing de Santander. No olvides que tu opinión también cuenta. Aquí abajo en la cajita de comentarios puedes dejar lo que te ha parecido la jornada. Mi equipo pues ha ganado, ha perdido, todo lo que tú quieras, aquí abajo en comentarios. Y poco fútbol se vio en el estadio de Gran Canaria donde Las Palmas y Girona empataron a cero. La verdad es que Las Palmas venía después de perder en el Molinón 4-0 frente al Sporting. Creo que no es un resultado del todo negativo este empate contando que el Girona es un grandísimo rival. Y además Las Palmas acabó los últimos minutos del partido atacando, buscando la portería rival, pero sin demasiado acierto o peligro. Pero además es importante destacar el debut de Clau Méndez. Y una de las sorpresas de la jornada se produjo en la Romareda donde el Real Zaragoza perdió por 1-2 frente al Alcorcón. Duro revés para los de Víctor Fernández. Es uno de los equipos llamados a estar arriba, está ahora mismo en ascenso directo. Pero ha sido un duro revés la verdad frente al Alcorcón en un partido donde volvió a brillar Stoikov. Un futbolista que no juega de delantero, para mí, de los más infravalorados de segunda. Os dejo por aquí el 11 de infravalorados que hice en el canal. Stoikov lleva 15 goles, 4 asistencias y también se lució en la Romareda para ese 1-3 a favor del Alcorcón. También Marco Sandaza y ojo a la expulsión a Cristian Álvarez que se perderá el próximo partido. Esto decía en rueda de prensa Víctor Fernández tras el partido. Nosotros estábamos teniendo un poco más de atrevimiento ya en ataque y estábamos llegando con algo más de claridad. Pues ha venido ese error que nos ha penalizado muchísimo y después ha sido a nivel de toma de decisiones y de actuaciones defensivas. Pues nos ha destrozado ya el Alcorcón con esos tres goles. Se nos ha penalizado muchísimo, ya no había energía ni fuerza suficiente, lógicamente, para remontar el partido. Y bueno, hemos intentado terminar con la máxima dignidad posible. Con diez jugadores hemos metido un gol. Y en Andúva no van a renunciar al sueño de los play-offs. El mirandés venció por 2-1 al Numancia y acaricia las posiciones de privilegio. El conjunto rojillo por medio de Marcos André que volvió a demostrar de lo que está hecho el delantero. Pero perforó la portería del Numancia. El segundo lo pondría Merkelanz desde el punto de penalti. Y después de que los locales se quedaran con uno menos, fue casi el que recortó distancias. Pero no sirvió para acabar empanando el partido. Así que 2-1 para el mirandés. Uno de los partidos atractivos de la jornada también era ese deportivo de la Coruña, Real Sporting de Gijón, que acabó con empate a cero. Hubo opciones para los dos equipos. Esto se ve nada más arrancar el partido. Porque tanto Xavi Merino como Murilo, que estrelló su jugada, su jugadón, en el palo pudieron adelantar a sus equipos. Fue una constante porque para mí nadie llegó a tener un dominio claro del partido. Los dos equipos tuvieron opciones y al final ni uno ni otro acabó abriendo la lata. Así que 0-0 que deja insatisfechos a los dos equipos en un partido que me resultó curioso. Por cierto, que Jukic solo hiciera dos cambios. Yo creo que se aprieta el ascenso directo. El Almería se queda a dos puntos tras haber ganado al Albacete por 0-1. Con un gol de Darwin Núñez de penalti después de la revisión del VAR. Darwin Núñez provoca el penalti, lo tira, lo mete y la vida sigue igual para el Almería. Aunque para mí el Albacete mereció algo más porque creo que fue mejor que el Almería en el cómputo global del partido. Pero al final, si no aciertas de cara a portería, es lo que pasa. Por cierto, partidazo de Fernando, portero de la Almería, que fue un auténtico muro. Hemos tenido 30-35 minutos de un ritmo bastante bueno. Y bueno, la verdad, como tú dices, es una victoria bastante importante para nosotros. Pero bueno, teniendo los pies en el suelo y pensando que todavía quedan 10, ¿no? Yo creo que esto acaba de comenzar. Hemos perdido a dos jugadores. O sea, que confiar en que todo el equipo esté bien y que todos los jugadores aporten su granito de arena. Y cerraba la jornada otro de los partidazos, que era ese Cádiz-Rayo Vallecano. Empate a uno, donde quiero hablar de dos nombres clave. Oscar Trejo, por parte del Rayo Vallecano, hizo gol. Un golazo y firmó una actuación espléndida en el Carranza. Partidazo de Trejo, que para mí es un jugón. Y también un gran partido de Alejo. Iván Alejo, que salió desde el banquillo para revolucionar el partido a favor del Cádiz. Lo hizo. De hecho, al final se lamenta de una opción que tiene en el último minuto, que no se la llega a dar a jurado en el medio gol. Pero bueno, es lo que tiene el fútbol. A veces aciertas, otras veces no aciertas. Partidazo lo que jugó de Iván Alejo. Los dos nombres para mí son los más destacados del partido. Un partido que acabó con empate a uno. Marcó Trejo para el Rayo Vallecano. Marcó Álvaro Jiménez para el Cádiz. Un partido en el que yo creo que el Rayo Vallecano fue dominador. Pero como siempre, el Cádiz a la contra te mata. Y no le puedes dejar ni un metro. El Rayo se lo dejó en alguna jugada. Y Jiménez se aprovechó para empatar el partido. Y no me ha gustado mucho el tema de los parones por hidratación. La pausa de hidratación no me ha gustado mucho porque creo que hay sitios como Gijón o ciudades así del norte en las que, sinceramente, no sé si es por calor o qué pasa, pero aquí no hace tanto calor como para hacer una pausa de hidratación una vez cada parte. Además, yo creo que ralentiza mucho el juego. Bueno, no me ha gustado. No me ha gustado el tema de la pausa por hidratación. De momento, no me acaba de cuajar. Es verdad que hay que ir acostumbrándose a que no haya gente en los estadios. Otra cosa que me está costando un poquito. No sé a vosotros si os está costando o no aquí abajo en comentarios. De verdad, dejadme también lo que pensáis cuando vamos a repasar las clasificaciones. Se aprieta todo. El Cádiz es líder con 57. Real Zaragoza 55 segundos. El Almería a 2 puntos. El Huesca a 2 puntos. Y luego tenemos al Girona y al Elche en playoff. El Mirandés no renuncia. El Rayo Vallecano no renuncia. El Alcorcón tampoco. Y ojito, la segunda línea del Fuenlabrada que anda por ahí con José Ramón Sandoval. El Sporting para mí, esta jornada se ha pegado un poquito el batacazo porque al final se queda un poco más lejos del playoff. Luego tenemos Ponferradina, Tenerife, Las Palmas. Ahí en la zona baja ya, Málaga, Numancia, Lugo. Sale del descenso el Real Oviedo. Descenso en el que están ahora mismo Deportivo de La Coruña, Albacete, Extremadura y Racing de Santander. Bueno, yo creo que está la Liga Smart Bank para no perdérsela. De verdad. En este canal la vamos a seguir así que suscríbete, activa campanita de notificaciones, revienta botón de likes y también vente a Twitch. Os lo dejo abajo en la descripción. Hasta la próxima. Chao.